¡Uy, uy, uy! ¡Qué sabor, banda del meque! ¡Ajú! 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 ¡Vaya! ¡Y cambiando la historia, José Ramiro Bermudas! La conoció una mañana, y trajo amor a mi vida Y el alma se enamoraba, con el sonar de su risa La conocí esa mañana, ella es tierna y divertida Y mi corazón se encantaba, con solo mirarte linda Y sabes que la quiero, que la estoy amando Que yo vengo por verla Y sabes que la quiero, que la estoy deseando Que yo vengo por verla Sabes que la quiero, que la estoy amando yo Que yo vengo por verla Y sabes que la quiero, que la estoy deseando Que yo vivo por verla Y sabe que yo la quiero Soy dueño de su mirada Y por ella yo me muero Mi muñequita dorada Sabe que la quiero, que la estoy amando Que yo vivo por verla Sabe que la quiero, que la estoy deseando Que yo vivo por verla Sabe que la quiero, que la estoy amando Que yo vivo por verla Sabe que la quiero, que la estoy deseando Que yo vivo por verla En Río Anja, Darlín Sarmiento Y en el Banco Magdalena, mi compadre Danilo Caizado Saludos a mi hijada Para allí ni guerra, Carlos Eduardo Campillo ¡Oye, Carlos! Disfrútalo, Neil Párez Ibarra Y el príncipe de Ildaví ¡Ay, Riri, como me gusta! ¡Pácalona! Y para la patrona de la familia, Julián de la Rosa Y organice, que nosotros llegamos ¡Suéltale la cegueta! Para mis sobrinos, María Ángel y Miguel Ángel Peñarada Los hijos de mi hermano ¡Vamos, te quiero! ¡Uy! Y para el hombre de los caballos Mi compadre Carlos Clarijo ¡No, caballos! ¡Vamos, mi muchachos! Ella trae la dulzura a mi alma Porque es toqueta y bonita Y al compas de mi guitarra Ella va a ver su cinturita Linda princesita amada Enloqueciste enseguida Dios me diga tu llegada Que trae alegría a mi vida Y sabe que la quiero, que la estoy amando Que yo muero por verla Sabe que la quiero, que la estoy deseando Que le vivo por verla Sabe que la quiero, que la estoy amando Que yo muero por verla Sabe que la quiero, que la estoy deseando Que yo vivo por verla Y sabe que yo la quiero Soy dueño de su mirada Y por ella yo me muero Mi muñequita dorada Sabe que la quiero, que la estoy amando Que yo muero por verla Sabe que la quiero, que la estoy deseando Que le vivo por verla Sabe que la quiero, que la estoy amando Que yo muero por verla Sabe que le quiero, que le estoy deseando, que yo vivo por Verlán Para las bonitas Diana y Alida Avilés Escobar Las reinas de Antollos Sur ¡Ay, a tu padre! ¡Sabor, sabor! ¡Suéltalo, suéltalo, Charles! ¡Que se sienta! ¡Oh, que mierdita, toque! ¡Gracias! Gracias.